Hola TDVLivers, una videofatera más, aquí soy y esta vegada acompañado. ¿De qué? ¿Qué viene por aquí? ¿Qué apareís? Hola TDVLivers, soy Arale. Oh yeah, Arale, por fin compañía en estas videofateras. Pues resulta que nos dimos las dos chuntetas, talo viña rock. Y bueno, pues seguimos a grabar una serie de videofateras y lo que queremos es principiar aquí en Zaragoza con la paranza de VIH, ¿no? Con todo lo que nos íbamos a levar, con cosas útiles que tú os puedes levar, talo viña rock, tal cual siquiera festival, asinas que sea gran, ¿no? Lo primero, pues como los VIH son largos, pues lectura y el MP3 para escuchar música y para tener aquí todos los temas de todo lo que va a sonar de impues en el festival. ¿Qué más nos levamos, Arale? Pues nos levamos también, como novia de guayres enchufes, pues nos levamos una batería, tala replegaros, bueno, un capazo de baterías, tala tomar a poder tener un móvil cuando se nos a muerte. Y creo que sí, la parrilla con las actuaciones, las collas, ya todo subrayadico, ahí está, ¿no? No, ahí está, ahí está. No, no, ahí está, millón, ahí está. Bueno, ya nos tricolotearemos en VIH, pero no, a la fin iremos a todas las movidas, porque somos ubicuos. Ahí está. ¿Qué más? Bandericas, bien de Bandericas, Bandericas para aquí, Bandericas para allá, bien de Bandericas, que no se sepa que no venimos de, yo que sé, de cual y que el puesto que venimos de Aragón. Y venimos con Banderica gran y con Bandericas chicotas. Que fanueta honra porque si las te veyes en la distancia y vandalizas los excusaos. Fundamental también. ¿Qué más? Pues cositas para cuantas faltas de minchar. O de otras cosas. Bueno, pues ibuprofenos y almagato. Todo bueno, todo bueno y legal. Más cosas. Tal cuando entornamos de nuez, calvillera y la tienda. Así en las que, los frantales, pues también muy, muy importantes. Que por luz, que no sea. Que sea por otras cosas. Pa' lo sol. Porque en estos festivas, pues como gozan de estar de verano, pues va a fer moito sol. Y pues oye, una gorrica que fa moita honra. Y encima si está ya zapatista. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva los zapatistas! ¡Viva zapata! Y tal o sol también, la crema solar, ¿no? Porque si no, yo que a la fin nos tornamos rollos como ababols. Así en las que, muy, muy importante también, protegerse del sol. Porque a primera añada, Jibo, ¿cómo rematemos nosotros dos? Roicos, como la manga de la chambrita. ¡Uuuu, chambrita! Y, pero que sí, la hichin es muy importante. En los excusados veo papel hichinico, ¿vale? ¡No voy a ir! No voy a ir, ni brinca, ni brenca, ni cosas. Así no es que papel hichinico, papel de culo. Muy todo, muy todo. Que esto, esto da la vida. Papel importante. Y lo que da la vida, ¿ye? Fes una ducha, pero como, pues, en cuatro días. ¡Duchas en un festival! ¡Duchas en un festival, ya de cobardes! Y no oímos a ti, te hacer ringleras de dos o tres horas. Así no es que, mejor, casi, que esperar en la ducha, pues son las toballetas, estas limpiaderas. Así no es que, bien de toballetas, te estar, pues, al tobazo lo más escuscas posibles. Pero si pillas una ducha, recuerda que la ducha no lleve contra la ducha. Y, pero que sí, también si lleve de verano y fa caloreta, ¿qué tenemos para ti? Un bikini. Un bikini, para bañarnos y para esa ducha. Para ducharnos. Pues si a la fin podemos pillar ducha, yo qué sé, si pliegamos a una hora que no ve a Huerechen, que eso no va a pasar. Pero si pasase, pues, o bikini. Pues eso, yo cuento que casi todo, ¿no? Seguro, regular, que nos deseamos bella coseta, pero bueno. ¡Ya, todo parao, todo parao ya! ¡Bien, nos dimos, todo viña! ¡Bien, viene, 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 viene! Y, sobre todo, lo que nos debamos. ¡Ya, muy tof suaj y muy tof flow para darlo todo en oviña! ¡Que vayga bueno, Teddy Believers! ¡Que vayga bueno! ¡Continaremos charlando! ¡Yuuh! ¡Hola, Teddy Believers! Villarobledo, 6 de maitín, jueves, creo que, o viernes, viernes, acabamos de plegar. La rave, con Tina Porasti de la fiesta de ayer, aquí lo que va, que nosotros no íbamos a vinchar ahora, y nos íbamos a el campamento, Tanarnia, que le dicen. ¡Venga, Teddy Believers! ¡Isto promete, WITO! ¡Y plebe, plebe! ¡Pero bueno, no vayre! ¡Que vayga bueno! ¡Hola, Teddy Believers! Viernes, 28 de abril, 3 y pico de tarde, Astille Oviña Rock, en una oreta, ubren las puertas, y ya podremos entrar allí, gracias a la pulserita que nos hemos meso, aquí, y este maitín. Y, bueno, pues, ahora somos en lo que llega de entrada. Pues, Astille, por aunque se entra en oviña, que en una oreta y pico, tocarán los aceros. ¡Uuuuuh! ¡Rap de pueblo, de la Codoñera! Por Astille los excusaos, por Astille, bueno, la acampada y todo eso, unos lateros, que como fauna fredor que pa' qué... ¡Uy, los lateros! ¡Ah, sí, sí, son Astille! Como fauna fredor que pa' qué, pues no viene a Guaires, pero por un regular, y estoy a rebutir de lateros. Astille había una pedregada de chelo, que la chelo ya es replegando para enfredarla a su llaviera, y, bueno, pues, estoy en alto vaso, lo que había, o viernes, a las tres y pico de la tarde, en Oviña Rock 2017, que hemos estado de entrar a sentir a los aceros. Soy de pueblo, y mi vida es el rock and roll, venga, Tidiblivers, que venga bueno. Hola, Tidiblivers, aquí somos en Oviña, en los autos de choque, foténdonos de hostias con toda esta colla de hippies y de fascinerosos. ¡Adiós! Y aquí ya la voy conduciendo. ¡Hola! ¡Oh, a Tidiblivers, bueno! ¡A por lo de verdad, por lo de verdad! Por Astille, el escenario, bueno, por Astille, ya, por Astille, ya el escenario, aunque te parás siempre. ¡Sólo los que hemos tenido pueblo sabemos conducir un coche de esto! No sé qué ha dicho. Que sólo los que tenemos lugar sabemos conducir un acobito. ¡Ajá! ¡Ajá! Comenzaron a gozar novia de la pana. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, ye? ¡Super guay! ¡Hostias, qué leche! Creo que me jodió el chenullo. Bueno, Tidiblivers, ha salido el oso. ¡Ajá! ¡No, tidia, de puta febia! Y ha salido el oso. A ver, si no ha salido... ¡Hostias, no! Bueno, Tidiblivers, que me cae punto bueno y me quedo aquí disfrutando. De los autos de choque, no viña el rock. ¡A tope! ¡Hola, Tidiblivers! Pues cosas hippies. Es que se le rompa y chapretas. ¡Uh, chaprito! Y cosas así. Un can, que eso también le da muy toda calidad a la viña. Y eso, por Astille y lo recinto. Y por Astille, otra de las cosas favoritas nuestras. Que llegue la rive. Que la ragave. Que la... Cuento que la sentiré de fondo porque, jodo, anda que no suena esto. Así es que, Tidiblivers, continuamos en la viña. Continuamos que esta no hay... Borinaza de la buena. ¡Vaya, bueno! ¡Hola, Tidiblivers! Aquí continuamos en la viña. Ahora, mostrando a todos lo que hay en la zona acampada. Que hay todo esto. Y bueno, y por Astille y tal. Aquí había, pues, muy tantas mil, un cien mil personas. Que estamos dormiendo aquí, estos tres... Estas tres no hay. Todo eso hay en la zona acampada. Dezaga los autos, aunque se aparca y tal. Y, pues, bien de viñas. Limpio viñas ahí. Viñas, 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 viñas. Que de lo que yo he visto a Chen. Y bueno, pues, este pasillo. Y es bien majo. Porque por aquí, pues, te veis a la Chen pasar. Y conoces un fiscal de Chen y tal. Porque, por Astille, son los excusaos. Bueno, unos de ellos. Y... Y por aquí, pues, pasa Tokisque. Esto lle... Bien majo de Villers. Muy alparcero. Esto lle... O coso de Huesca. Pero en versión Viñarro. Y bueno, pues, Astille, cosa, no sé, de acampar nosotros. Pero este año nos hemos pillado glamping. Con huembreta, con arbolicos y... Todo bien. Vale, Tidibilibes. Que vaya bueno. Hacemos agua. Hola, Tidibilibes. Atra de las cosetas de viña son las duchas. Que, bueno, pues, esta maravillosa organización. Pues, monta aquí todo esto. Pa' que la Chen faiga reglera. Pa' que fese una mísera ducha. Y, pues, nos mete una mierda de punto de agua. Que antes, pues, otros años. Pues, aquí vi Eva más punticos de agua. Y, bueno, pues, la Chen no iba a decir esta pedazo de reglera. Pa' amplir un par de garrafas. Pues, bueno, pues, o viña. Ya sabes que son una miquica pesetéricos. ¿No? Pues, pues, eso. Pues, lo que quiere ye. Que faigamos reglera pa' ducharnos. Pero, bueno. Pues, esto ye lo que vea, ¿no? Y, eso. Ya sabes. Si vienes to' viña. Pues, o te apañas una mica le chine. O te toca pasar por estas duchetas. Venga, la lucha. No ye contra la ducha. Oiga bueno, Tidibilibes. Hola, Tidibilibes. Tagerdilla de viña. Y aquí soy, a mostrándotos, o recinto. Bueno, y esos son los dos escenarios principales. O Poliakov y o Negrita. Que llegan que se fan los conciertos gran. Si esto ye una mica, pues, pues, un roz que tenemos aquí. Que lo distribuye toda una miqueta, ¿no? Perastille. O escenario Villarrobledo. Que llegan que se fan los conciertos así. Una mica más, pues, heavy rons y cosas así. Y nos venimos a gola de Sentry Mafalda, que llegan a Rebutir. Que no sé cuyo iba. Y era una maravilla. Han sonado muy bien, muy bien. Y, bueno, pues, por aquí, ¿qué más vía? Por ahí, y se oye la zona de Minchar. De ejemplo, que siempre cae mi Mincha, Escapa. Y, bueno, pues, excusaos también por aquí. Peña, Chen, Ambute, Yavillez. Y esto, son las 6 de la tarde, ¿eh? O sea que ha salido el sol, por fin. Y perastille ya tres escenarios más. O dos, o tres, tres. Tres escenarios más. Impresionarios, esto, lo viña. Una maravilla. Y, bueno, pues, ya veis toda la chen que tenemos por aquí. Pasándonos lo de Viti Bomba. Que ha salido el sol. Y que esto, oye. Maravilla. Bueno, Teddy Believers. Que vaya bueno. Hola, Teddy Believers. Ya de 2 de mayo, ya me he descansado una miqueta. Y, bueno, pues, esta Zaguer videofatera. Para rematar esta serie de videofateras y de videos chorras que he feito de lo viña. Y principiamos a unos días con lo que nos le da nuestra lo viña. Y ahora te os voy a decir lo que me traigo de lo viña. Primer coseta. Esta mochileta. Que viña rock 2017. Con un dibujo este. Que dio una mica... Pero bueno. Pero mola, ¿no? Y que nos la dieron, pues, por cambiar de Inés. Para zorrear y tal. ¿Qué más? Este básico. Con todas las collas que han tocado. Pues los aceros. Los libréis. Que si yo... Todo tomó collas de Aragón. Y Belunas que no llegan de Aragón, ¿no? Bien pincho. También nos lo dieron por zorrear. No sé por qué. Por bella cosa razón. Pues lo viña esto de zorrear. Pues lo premia muy todo. ¿Qué más? Pues también... Las bambas. Los maripís. Que se me han quedado una mica. Pues feito es un zarrio, ¿no? Que... Pues eso. Pues como ya habréis visto. Pues ha prevido mucho, mucho, mucho. Veo un barducal severo. Y bueno. Pues estas ya para aventarlas. Porque... Ya me las llevé bellas. O sea que para cuenta como... Como han tornado. Y... ¿Qué más? Y esto ya lleve más metafórico. Este es Aida. ¡Sai, sa, 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 sa! Que representa la resaca y la cancera que me he traído de lo viña. Porque después de tres días de borinaza. Y sentiendo música. Y fendo pogos. Y aguantando toda esa plebia. Y todo ese orache que nos ha feito. Pues bueno. Pues... Esa idea que me ha acompañado. En esta cancera. Y en esta resaqueta. Que encaraleo, ¿eh? ¡Sai, sa, 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 sa! Y bueno. También metafóricamente. Pues esta cámara fotos. Que representa todos los recuerdos. Majos y pinchos. Y bien polius. Que me he traído de lo viña rock. Que para eso se va uno está lo viña rock. Para pasárselo bien. Y para tener una ripa de recuerdos. Que tener para acutio, ¿no? De todas estas collas que he vivido. Todos estos momentos. Con esta chen. Tan guay, ¿no? En cara que había cosas de la organización. Pues que no fan guay de goy precisamente. Pero bueno. Pero nos lo hemos pasado muy bien. Y nos vivimos. Nos continuamos viviendo. En todos estos festivales. En conciertos. Rock and roll. Y bueno. Pues nos vivimos. Este verano. Bailando. Fendo pogos. Y pasándonos lo de vitibomba. En todos estos festivales que había. Por todo Aragón. Que tenemos muy buenos. Es el pogorina. Que es el tambor y ley. Les fendemos la tierra. Y todos esos. Bien, bien. A pasarlo bien. Venga. Que venga. Buena TV, girls.